Aplausos Noite de paz, noite de amor Todo duerme en el redor Pastor, niños, que va a descantar Hombre, niños, ya que despertar Durme, neno, Jesús Durme, neno, Jesús Noite de paz, noite de amor Todo duerme en el redor Pastor, niños, que va a descantar Hombre, niños, ya que despertar Durme, neno, Jesús Durme, neno, Jesús Muchísimas gracias Este repaz merece doble aplauso Gracias Sergio Dalma A vosotros, felices fiestas Gracias